El prelado les pidió que la decisión que tomaran fuera totalmente libre, sin sentirse obligados. Aquí, en las regilias, este grupo de misioneros de la fe que asume el compromiso todos los meses de hablar a otro joven y darle noticia de Jesucristo, de hacer que el Señor le quede y le caiga sin paz, y que el Señor le coja su corazón. Fueron cientos los jóvenes que decidieron dar ese paso al frente y comprometerse a ser misioneros de la fe. A todos ellos, Monseñor Osoro, junto al obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Enrique Benavent, les impuso una cruz misionera. Se trata de una cruz de hierro con un cordón para ir colgada al cuello. En la parte delantera figura la imagen de Cristo, de cuyo costado sale sangre que unas manos jóvenes con el santo cáliz recogen para darla a otros. En la parte trasera está representada la Virgen de los Desamparados.